El actor Eugenio Derbez expresó su opinión sobre el ambiente electoral que se vive previo a los comicios del próximo 1º de julio en México. En entrevista con Ciro Gómez Leiva, el también productor, hizo especial mención a la candidatura del abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. Al respecto, Eugenio Derbez dijo que no está seguro de que el político tabasqueño sea la mejor opción para gobernar al país. Estoy con dudas porque no estoy seguro que pueda ser la mejor opción y en general las personas están votando por el menos peor y no creo que eso sea bueno para el país. Lo anterior, luego de que Gómez Leiva lanzara el comentario sobre que el gremio de los cineastas pareciera que tienen su voto definido hacia AMIA. Eugenio Derbez, quien es conocido por su éxito como director en la película No se aceptan devoluciones y por su nuevo proyecto Hombre al Agua, aprovechó la oportunidad para comentar cómo se están viviendo las elecciones mexicanas en Estados Unidos. En este escenario, el artista indicó que la situación está complicada pues la ciudadanía está cansada de lo mismo y, dijo, hay temor de que el cambio no sea tan bueno como piensan. Desde afuera, Ciro, se ve difícil, personalmente no tengo idea por quién votar, estamos cansados de lo mismo, de las falsas promesas. También uno tiene miedo a este cambio que puede no ser tan bueno como pensamos. Desde afuera no se ve mucha esperanza. Finalmente, Eugenio Derbez resaltó que ninguno de los otros candidatos a la presidencia de la República lo ha convencido para votar en su favor. Eugenio Derbez resaltó que ninguno de los otros candidatos a la presidencia de la República lo ha convencido para votar en su favor.